Música Muy buenas a todos chicos que tal como estan Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video Chicos en el video del dia de hoy creo casi estoy seguro De que me meti a un servidor en el cual nunca me habia metido para grabar Creo, no estoy seguro, si ustedes saben si alguna vez me meti para grabar Díganmelo, es el servidor de Mineplex Y porque estas aqui cubo, porque no estas en OnlyMC Porque no estas en Hypixel, porque no estas en Cubecraft Porque el dia de hoy queria grabar un video que creo que nunca he grabado en mi canal Que sea algo de Minecraft, pero que no sea de PvP Y la opcion perfecta fue jugar Speed Builder Si no saben de que se trata esa modalidad, vamos con la primera partida y les platicare En esta ocasión chicos nos encontramos en una modalidad que es Speed Builders Quise meterme en una modalidad que no tuviera nada que ver con el PvP Y me acordé de que a mi me gustaba un montón jugar esta modalidad Y que de la nada lo olvidé A ver, esperate, esperate, que me tengo que memorizar Es de 3x2 Madre mía ya se me olvido A ver, esperate, esperate Yo creo que ya estan viendo de que se trata Ay, no se por donde era el A ver, esperate, esperate Así, así, así Es que, es que necesito concentración Y he estado hablando un montón y de repente me quedo todo callado, ¿sabes? A ver, esto así, así, así Así, así y así Oh, perfecto Y de esto es lo que se trata Esta modalidad Te dan un, 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 digamos que una construcción Y tu te tienes que memorizar Donde están todos los bloques O sea, por ejemplo, si yo hubiera hecho este pastel Pero este hueco de aquí ¿Lo hubiera puesto acá? No, o sea, ya está mal hecho Y aquí depende del que haya hecho menos Como por ejemplo, él O, o él O, o él What the fuck Pues ya los van eliminando Mira, este de aquí fue el que, 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 que el que quitaron Pues porque no Pues no hizo nada, ¿verdad? A la madre, esperate que me quedo sordo Así que eso es lo que se trata Oh, no, no, no se has pasado No se has pasado No, no, no se has pasado O sea, azul, rojo, naranja, amarillo Azul, rojo, naranja, amarillo Azul, rojo, naranja, amarillo Azul, rojo, naranja, amarillo Azul Rojo, naranja, amarillo Y ya no sé Ah, mira, gracias, gracias, gracias Morado Verde Azul Ay Azul Ahí está Y lo aquí Aquí A ver, necesito acomodármelo Azul Rojo Morado Naranja, amarillo Naranja, amarillo Verde Azul ¿Y para qué haces esto, cubo? Fácil Hago esto, hago esto, hago esto Hago esto Y... Y... Madre mía Espérate, espérate, espérate Le estoy cagando No, bro A ver, aquí Aquí Ok, ok Y acá está el azul Entonces este azul va a girar acá Entonces esto lo pongo por aquí No, 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 no Espérate, espérate Rojo, 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 rojo Naranja Amari No, no fui el peor No fui el peor No fui el peor Estaba bien cañón Oye, amigo O sea, ¿cómo quieres que construya algo así? Si, si No se puede O sea Empezaste con algo bien fácil Y la... Rompieron dos Construcciones No sabía que eso se podía A la mierda Esto ya está fuera de mis límites A ver Dos Y dos Dos y dos Dos y dos Dos y dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Así Y luego así 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 Creo que algo estoy haciendo Mal Pero no, ¿verdad? No, creo que no Aquí Aquí Y luego son cuatro Entonces uno sí, uno no Uno sí, uno no Uno sí, uno no Uno, dos Uno, dos Y uno, dos ¡Eso, bro! Creo que fuimos el primero en terminar Así que Acqua A ver, ¿quién fue el de Acqua? El de allá No, amigo Pues tú cómo vas a ganar Y bueno, amigos También recordarles que la IP la tienen arriba a la izquierda Por si acaso Si quieren, si se quieren meter y tienen curiosidad No más que si quiero decirles que es un servidor premium O sea Hay servidores no premium en los que hay esta modalidad Pero realmente no me acuerdo cuál era Así que Ok Este estaba muy Muy fácil Bueno A ver ¿Me dejas o no me dejas? ¿Hola? Disculpen Disculpen Mi juego no funciona A ver Tres, tres, tres 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 ¿Y luego también por adentro era o no? No, no, por adentro no era Es que no me deja poner en otro nivel ¡Ya me morí! No te, no te creo No te creo No te, no te creo A ver No, mira El de allá tampoco lo dejó Ah, mi What the fuck No, no entiendo qué fue lo que pasó No entiendo qué fue lo que pasó Ok, ok, ok Eh, naranja Negro Blanco Me rujé La cola No vi cómo era la cola No vi cómo era la cola Y ya me cargó Uno, dos, tres Y lo de esto lo pongo aquí No Este lo pongo por aquí abajo creo Y lo de esto aquí Un, dos, tres Por lógica yo diría que esto va aquí Esto va aquí Y luego Este para copiar al demás Al otro Esto va aquí Este va aquí Aquí Eh, me desapareció un bloque Ayuda Ah, ok, ok Eh, eh, eh Espérate, espérate, espérate Este va aquí Aquí, aquí, aquí Aquí ¡Gracias! No, no, no Ya me va a tocar Me va a tocar Me va a tocar Seguramente esta chica de aquí Charming O, o vato No sé qué sea Sea de los más pro Que hay en, en En MindPlex Porque hay veces Que me tocan personas Que hacen las construcciones Uf, uf Uf, uf Ah, pues el color de abajo Dice ¿De qué color? O sea No está tan difícil este De hecho no está difícil Porque por abajo dice Eh, rojo Tu, 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 tu Tú lo, yo lo hice En trece segundos Y tú lo hiciste en quince No, es que eres relento Ok Este es un tipo de ajedrez ¿Verdad? No No sé cómo es Ok 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 Estoy, no Ya estoy en la mierda Amigos Estoy en la mierda Estoy en la mierda Estoy en la mierda Creo A ver, a ver A ver, a ver Este aquí Uno sí, uno no 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 Este, 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 este Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí y aquí ¡Eso! Te gané ¡Te gané! Y cada vez O sea Cada vez que vamos avanzando más las partidas Nos dan menos y menos y menos tiempo O sea Ahí No es que me acuerdo que yo jugaba Y había unos duelos Uno versus uno Que estaban súper intensos De que duraban Yo qué sé Hazlo en diez segundos Se los juro O sea Era así como que ¡No manches! ¡Po, po, 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 po! Y en aquel tiempo Yo me tenía como que medio memorizado todo Ah, mira Este de acá No sabía que todavía estaba ¡Y le faltó uno! Ok Este es más confuso Cofre Y eso Cofre Y eso Esquineros A ver Aquí va el cofre Aquí va eso Aquí va esto Y luego aquí van esquineros Dime por favor Que puedo poner bloques arriba Eso Pongo esto aquí Esquinero aquí Y luego Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro ¡Eso! ¡Eso! ¡Gigi! ¿Eh? ¿Por qué? ¿Lo quité? ¿Lo quité yo? ¿What? Oye Entonces no está perfecto Hay algo que está mal ¿Qué está mal? No me, no me marcó El tiempo perfecto Y a él sí le marcó El tiempo perfecto No manches el cofre No me digas Que es la dirección Del cofre No manches Que es la dirección Del cofre No seas pasado ¡No! Bueno chicos Este video lo voy a dejar hasta aquí Porque tengo otras cosas más que hacer Que ayer no pude hacer Porque tuve una entrevista de trabajo Entonces por eso también no subí video Pero ahorita voy a ir a, 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 a otro lado Entonces No chicos Esto ha sido todo por el video del día Muchas gracias por acompañarme Y nos vemos hasta el siguiente video Un gran saludo Y si no estás suscrito Suscríbete Y bye Chau Chau